De acuerdo con el calendario chino, el 2019 es el año del cerdo por lo que Gucci, la tercera marca de lujo más famosa en el mundo, ha lanzado una colección inspirada en el cuento de los tres cerditos, bolsas, zapatos, carteras y 35 prendas disponibles ya están disponibles en la sitio web oficial de Gucci así como en tiendas seleccionadas. En Twitter, la marca ya presume las fotografías de la campaña tomadas en Manhattan, que han recaudado más de 24. Milmi gusta, además de crear su propia ilustración en honor al animal que encabezará los buenos augurios durante todo. El año, Alessandro Miquel le ha lanzado una colaboración especial con Disney y el cuento que vio la luz por primera vez. En 1933, los simpáticos cerditos tendrán un lugar privilegiado ya que aparecerán en parches que adornarán deportivas hace, mochilas Gucci. Supreme, bolsos tote y carteras confirmado, Maroon 5 tendrá el show de medio tiempo en el Super Bowl aquí puedes verla. Colección completa, right arrow, https, colon, slash, slash, www.gucci.com, slash, int, slash, end, slash.